Gracias, de verdad. En Jalisco el Seguro Popular cubre actualmente a 98% de la población que carece de todo tipo de seguridad social, la cual representa a casi la mitad de los habitantes del Estado, una meta alcanzada en el presente año. Estamos cubriendo el 98% de la población que no cuenta con ningún tipo de seguridad social. O sea, ustedes van al padrón, el 52.63% lo tiene el Seguro Social del padrón del Estado de Jalisco. El 3% lo tiene el 2.5% lo tiene el Issste y el otro punto, la fracción lo tiene Pemex y Sedena. Entonces, a la suma de todos nos da un 100%, el 45.66%. Evidentemente hay un padrón muy pequeño todavía que no tiene Seguro Social, que no tiene Seguro Popular, pero bueno, es un padrón y sobre todo son aquellos que son empresarios. En conferencia de prensa, donde hizo un balance anual, el funcionario informó que en 2014, aumentó la cobertura del Seguro Popular a más de 382.000 personas en el Estado, lo que representa un incremento del 11.38% frente al 2013 y renovaron su póliza a más de medio millón de afiliados. La cifra, aseguró, representa 100% de la meta de reafiliación. De esta manera, a la fecha, el Seguro Popular tiene un padrón de 3.356.657 beneficiarios. En el 2014 se realizaron 1.817.172 atenciones, esto en el sentido del tema quirúrgico meramente, y de esas se llevaron a cabo 1.06.000 en instituciones públicas, lo que nos da un incremento de 9.99% y las intervenciones en instituciones privadas incrementó en casi 300%. El titular del Seguro Popular en Jalisco, Antonio Cruz Asmada, dijo que en el ejercicio fiscal 2014, se logró conseguir una bolsa de 23.681.218 pesos del presupuesto de egresos de la Federación para el programa de fortalecimiento en la calidad del servicio de salud. Con este recurso se realizó el proceso de formalización de 383 trabajadores, que comprende integrarlos a la nómina de empleados de base con salarios y prestaciones, de acuerdo a las condiciones generales de trabajo. Quedan pendientes de regularizar más de 4.000. En cuanto a los servicios al usuario, Antonio Cruz sostuvo que en las encuestas internas de satisfacción, los pacientes otorgaron una calificación promedio de 9.1 en rapidez y calidad de la atención. Con información de Mari Carmen Reyo, Milenio Noticias.